Vives otras realidades y quieres que sean tuyas No sabes cuando detenerte, no demoras en ideas y actúas Rías al mundo con tu falso mundo, pero tu amarga salida está cerca Nada existe, desesperas, pero muestras tu sonrisa una vez más Mentira, la intención es engañar Mentira, puedas no tropezar Mentira, cierras y abres puertas Siguiendo y sufriendo, simulando sin piedad Mentira, la intención es engañar Mentira, mentira, cuidas no tropezar Mentira, cierras y abres puertas Fingiendo y sufriendo, simulando sin piedad Fingiendo y sufriendo, simulando sin piedad